Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio culinario CIEG de UVM Campus San Rafael. Hoy es martes 18 de agosto de este año 2020 y bueno, estamos hoy muy contentos de tener a alguien de casa aquí de la Universidad del Valle de México como invitado en un tema que además es un tema muy interesante, que es el tema de gestión personal y emprendimiento con el maestro Fernando Muñoz. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. No se escucha tu audio, Fer. Se quedó cerrado tu micrófono. ¿Nos escuchas? A ver. Me parece que aquí el maestro está teniendo un problema con la señal, pero ahorita enseguida se vuelve a conectar. Bueno, también recomendarles que recuerden, recordarles que una vez... Ah, gracias Fer, nada más déjame hacerles un recuerdo. Hoy, después de que grabemos esta sesión, por la tarde ya, este, ustedes lo pueden consultar en la página de YouTube de Conversatorio Culinario. Ustedes pueden ingresar a YouTube, darle me gusta, seguir la página y ahí ustedes puedan observar justamente todos los conversatorios que hemos tenido a lo largo de estos meses que hemos estado en contingencia y que hemos hecho este esfuerzo por invitar a expertos que nos puedan platicar de temas interesantes. Y bueno, hoy por la tarde, en la tarde-noche, ya podrán consultar en YouTube este conversatorio. Y bueno, Fer, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Chef Luis Avilés, es un honor para mí participar en esta iniciativa que nace de todo corazón de una persona con la que trabajo codo a codo desde hace ya casi un año. En tu personalidad y en tu colaboración he encontrado mucha inspiración. Luis, muchísimas gracias por invitarme a estos conversatorios, no solo como una persona con experiencia, tal vez no el experto en el área, pero con mucho entusiasmo por compartir con alumnos, exalumnos, que me da mucho gusto ver reunidos aquí, emprendedores y casi emprendedores. Luis, muchas gracias. No, al contrario, Fer, gracias a ti. La verdad es que escucharte y, bueno, que hoy lo vamos a comprobar, realmente siempre es fascinante. El conocimiento que tú tienes, la manera de poderlo expresar, la elocuencia. Muchas gracias por aceptar. Y antes de que comencemos directamente con el tema, Fer, digo, para los que ya te conocemos, pues a lo mejor y este va a ser nuevamente escucharte, pero platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria, Fer. Con mucho gusto. Amigos, bienvenidos a este conversatorio que hemos titulado Gestión Personal y Emprendimiento. Gestión, entiéndase, como una forma de administrar tus propios talentos, de componer, de planear, organizar, dirigir y controlar tu propio conocimiento para comenzar una idea de negocio, un emprendimiento y lograr que esta idea, además de rentable, sea inspiradora para los demás. El día de hoy, el objetivo al terminar será haberse inspirado de tus propias ideas o las ideas de otros, de tus conocimientos, habilidades y competencias para arrancar esa semillita que ya trae sembrada de cómo hacer un negocio por ti mismo. Por supuesto que esto tiene que ver con la pasión, porque en UVM, pues la preparación está pensada para apasionarnos, ¿no? Entonces espero lograr de todo corazón que con la energía y el conocimiento que la divinidad me ha concedido pueda lograr una pequeña inspiración en ustedes. Y sobre la primera pregunta, Luis, pues preparé una pequeña dinámica. A mí siempre me llamaron inquieto. Sí pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, Fer, se ve muy bien. Gracias. Siempre me llamaron inquieto y esto me ha llevado a pertenecer a diferentes clubes, asociaciones, fundaciones, evidentemente instituciones académicas, atravesado por varias escuelas. Entonces les puse una pequeña lista a modo de resumen y no solo para exhibirme, sino para estimularlos a que cuando les digan ya estate quieto, ya estate en paz, que no te cansas, que no te aburres, que no te quieres quedar echado viendo 10 capítulos de tu serie de Netflix, que no prefieres dormirte temprano o pararte tarde, que no tienes nada que hacer, ¿no? Todas estas frases que forman parte de un común denominador que nos hemos topado más allá de las eras industriales, pues desde que el ser humano empieza a experimentar las emociones básicas, entre ellas una de las mejor posicionadas que es el miedo, ¿no? La gente con miedo a emprender, a ser creativo, te va a salir con este tipo de de obsolencias, este tipo de de obstáculos, de ya párale, ya estate en paz. Y miren, a lo que me ha llevado nunca pararle, nunca estar en paz. Actualmente estoy coordinando una licenciatura de innovación culinaria, una gran tarea que me asignó hace poco Laureate International Universities, un consorcio de universidades para el que trabajo hace más de 11 años y por el que he podido recorrer sistemas académicos universitarios de México y el extranjero, ¿no? Entonces el no haberme estado quieto me ha permitido especializarme en educación. Yo soy curriculista, soy pedagogo por la Universidad Interamericana de Panamá y evidentemente tengo mi profesión. Soy turistólogo, soy administrador de empresas turísticas, guía de turistas del mundo maya e intérprete en tres lenguas extranjeras. Entonces, cuando les digan quédate quieto, pues contéstales en tu propia lengua, ¿no? Ah, no tengo una lengua ahorita, no tengo un código en cual contestarles. Pues no les contestes y haz algo que los inspire, ¿no? Cuando te digan para qué, pues diles ahora que estoy certificado en esta u otra norma, puedo dar clases, crear cursos, valerme por mí mismo como asesor o coach, ¿no? De empresas y de personas. Cuando te preguntan, ¿y para qué vas y te metes al consulado británico? ¿Para qué haces el IELTS? ¿Para qué vas a la alianza francesa y haces el DELF? ¿Para qué inviertes o gastas el dinero, no? Yo lo invierto en certificaciones para poder estar a la vanguardia de mi propia industria, ¿no? ¿Cuál es tu industria? ¿Estás a la vanguardia en ello? ¿O estás quietecito? Viendo como, ah, mira, él ya se tituló, ah, mira, él ya tiene una facilidad más para ir al extranjero. Simplemente, ah, tiene una comodidad más a partir de lo que sabe. Y yo voy a ver un capítulo de Netflix, que no está mal, ¿eh? Porque incluso en Netflix podemos interactuar con información que nos inspira. Pero hay que encontrar la beta, ¿no? El camino, lo que decimos en inglés, el pathway, la ruta, ¿no? Además, y dentro de lo más importante, por eso lo puse al final, de haber trabajado ya en otros países y haber emprendido en varias ciudades de México como instructor y tutor, de haber hecho ya el cruce a la educación formal en línea, cosa que le agradezco muchísimo a Noun, el Instituto de Capacitación Ejecutiva de Argentina, para el que hemos impartido diplomados en periodismo gastronómico. También estudié en la Escuela de Escritores en Tabasco. Tengo hobbies, y de esos hobbies he logrado consolidar competencias. Y hoy nos vamos a enfocar en cuáles son esas competencias que tienes como estudiante, como egresado, como persona empleada o autoempleada, o más triste todavía, subempleada, que no has explorado y que te pueden llevar a emprender, a consolidar tu propia idea de negocio, que sea además de rentable, sostenible. Y más allá de ser rentable y sostenible, sustentable, ¿no? Y de estos hobbies quisiera yo partir, que me comentaran en el chat para ver qué tan conectados y en sintonía estamos con la tecnología. Busquen la parte del chat donde pueden publicar sus preguntas aquí a un costado en el menú y compártanos cuáles son sus hobbies. Yo voy compartiendo mientras ustedes escriben. Yo me certifique en la Escuela de Risoterapia de Venezuela, en mi estancia en el Caribe. Soy risólogo o terapeuta de la risa. Me gusta mucho coordinar sesiones de una, dos, hasta tres horas con actividades de distensión, integración y reconexión con el niño interno. Lo hago presencial u online también. Soy práctico Hatha Yoga, una de las once disciplinas yógicas para aprender el arte de la respiración y lo comparto también con grupos de personas que lo necesitan, que quieren rehabilitar su espíritu, su mente y su cuerpo. Soy adicto a aprender idiomas. Ahorita estoy estudiando árabe moderno y me estoy metiendo un poquito más de brasileiro porque es todo otro viaje a diferencia del portugués, ¿no? Y empiezo a leerlos. Luis, no sé si ya están opinando sobre sus hobbies. Me gustan las artes plásticas, dibujo, cocino, ¿no? Cuéntenme sus hobbies. Y ya están comentándolos. Y, por ejemplo, Alejandra Cruz dice que bailar y aprender idiomas. Rubí Rojas dice que su hobby es escribir. ¿Qué problemas podemos solucionar con los hobbies? ¿Por qué? Porque hay que plantearnos primero el problema. Ustedes saben que cualquier hipótesis, cualquier indicio de investigación que lleve una línea formal, un plan de negocios, cualquiera, parte de una pregunta, de una problematización. ¿Y por qué tengo que plantearme un problema? Las empresas solucionan problemas. Es la idea auténtica de la creación de una empresa porque si no, no es rentable. Si no soluciona un problema real común, pues nadie lo va a estar consumiendo constantemente y la empresa pues vive de un proceso de rentabilidad constante, ¿no? Entonces, ¿y por qué parto de los hobbies, Fernando? O sea, ¿por qué no me pongo a ver mejor cuál es el negocio ahorita y consigo quien me fabrique, este, satanizante, dice mi abuelito, sanitizante, y me pongo a venderlo por internet? ¿Qué negociazo? ¿Por qué no me pongo a vender túneles satanizantes, por ejemplo? ¿Por qué no me pongo a vender tapetes? ¿Ese es tu hobby? ¿Es lo que disfrutas hacer en tu tiempo libre? ¿Lo que te recrea? ¿Hacer tapetes? ¿Vender cloro? Si esto es, adelante. Probablemente estás pagando un karma o simplemente es tu gusto o el nivel al que tu creatividad te lleva. Eso no es ningún problema, pero ya estás solucionando un problema. Ese es el problema. Que no arrancamos a solucionar un problema. Si Alecita Cruz nos dice que bailando soluciona un problema porque ayuda a la gente a estar en forma, a reactivar su cerebelo, a despejarse, entonces, ¿qué esperas para cobrar, Ale? Si Rubí nos dice que escribiendo soluciona un problema, entonces, ¿por qué no te has anunciado como alfabetizador? Y le enseñas a niños con escasos recursos, que vaya que los índices de pobreza que anunciaron la semana pasada en nuestro país se dispararon y dijeron mi coach del gimnasio. Y más, ¿qué se van a disparar? Apenas estamos sintiendo el primer embate de la crisis. No sabemos cuántos millones de mexicanos terminaremos entrando en la clasificación de pobres y cuántos de esos ni siquiera tienen para la televisión, para tomar las clases de sed. Bueno, pues empieza a cobrar por enseñar a escribir, a leer, ¿no? ¿Hay algún otro comentario? Sí, hay ya bastantes. Por ejemplo, Ignacio dice que, perdón, Jessica, que su hobby es la yoga, el buceo deportivo Ignacio lo menciona, Gloria Durán dice que es leer, Daniel Falcone, la programación, tecnología, Gloria Durán, el cine, visitar museos, Paula Andrea, Saúl López, aprender idiomas, Jorge Islas, el cine, el arte, los deportes y los viajes, visitar zonas arqueológicas, lo menciona Mónica Loza, visitar museos, caminar, Blanca Lilia y crear algo nuevo o bailar, lo menciona Sanoteli. Imagínense que creáramos un colectivo de emprendedores, ¿no? Que finalmente eso es lo que es la sociedad. Lo que pasa es que hay muchos pensamientos complejos, como se los mencionaba al principio de la charla, muchos obstáculos o obsolencias que nos hacen creer, ay, no, ¿por qué? Ay, no, me van a, no, ay, se van a reír, van a criticar. Me voy a ver muy bonito abriendo aquí el garage y recibiendo vecinas para, ay, no, qué pena. Ay, no, ¿qué va a decir? Y cuando vengan las visitas y llegue la gente aquí a comprarme lo que yo vendo, no, hombre. Entonces, si no se deciden porque el aspecto presencial todavía representa una barrera para ustedes, pues aquí lo tienen. Ya está virtual y ya es gratuito. Y no tiene que representar para ustedes más que una inversión mínima y para las personas más que una conciencia. Es la conciencia a la que vamos a llegar el día de hoy. Vamos a la primera actividad, Chef, si estás de acuerdo, ya que tenemos gente muy participativa y el tiempo corre y todavía vamos a terminar con la rifa del auto. La primera pregunta para que me ayuden contestándola a través de este código de Quick Response, el QR, que pueden leer y activar con su celular, es ¿cuál es tu reacción a las siguientes preguntas? Observen bien las preguntas. No me las tienen que contestar. Tienen que compartir cuál es su reacción, cuál es la emoción. Puede ser de las emociones básicas. ¿Se acuerdan de esta película de Intensa Mente? Las emociones básicas, los personajes protagonistas de la mente de la niña, ¿no? Alegría, tristeza, desagrado, ira y miedo, ¿no? ¿Cuál de esas te provocan estas preguntas? Así de, ¿cuándo me he planteado yo cómo exploro la vida? Y si me lo pregunto en este momento, ¿cómo me siento? Ay, me da pavor pensar que no he comenzado realmente a explorar la vida. O, me da alegría porque soy un explorador nato. Va. Entonces, eso es lo que quiero que me contesten. Pueden responder todas. Lo interesante es que se va a ir generando una nube de palabras que yo les voy a proyectar. Les voy a dar el nivel de incidencia, de repetición de los sentimientos. Y así vamos a obtener un diagnóstico. Y a partir de ahí vamos a ver a cuáles nos tenemos que enfocar como colectivo de emprendedores para potencializarlos, si son positivos o acallarlos, ¿no? Transformarlos, transmutarlos, si son negativos, ¿no? Entonces, les vamos a dar un minutito y voy a ir a revisar cómo van los resultados, ¿ok? Si alguna pregunta no la entienden, pueden abrir micro y abiertamente decir ¿a qué se refiere la 3? ¿Me das un ejemplo de la 1? ¿No? Repito, en la encuesta no tienen que responder, no tienen que compartir las respuestas a las 3 preguntas. Tienen que compartir cuál es su reacción al plantearse esas preguntas. Qué emociones, ¿no? Voy para las respuestas. ¿Siguen viendo mi presentación ahí, verdad, Luis? No, Fer, ahí ya se ve tu pantalla. Ah, muy bien. Entonces, déjenme dejarles la presentación para ir por los resultados. Listo. Ahí ya la ven, ¿no? Sí, se está cargando. Perfecto. Bueno, y ahí ya se ve la presentación, Fer. Perfecto. Voy a mis resultados. 20 segunditos más y descubriremos nuestros diagnósticos. Ah. Pimpó. ¡Gracias! Ya tenemos seis respuestas por ahí Si no pudieron entrar a través del código de Quick Response Pueden compartir su respuesta aquí en el chat Los veo muy lentos Pero tenemos herramientas para todos Y si no de plano, pues abran micro Y compártanos cuál es su reacción ¿Qué emoción les provoca plantearse estas preguntas? Si es la primera vez que se las plantea Si ya son reiterativas, pues coméntenos cuál es su reacción Que sienten confianza, incertidumbre Diez segunditos más Muy bien, pues este interesante experimento va... Ya dejando sus primeras huellas Espero que a partir de esta experiencia de convivencia virtual Todos nuestros asistentes encuentren algo en común Si mencionaron una emoción Que está presente aquí en el pizarrón Estancamiento, introspección, curiosidad, optimismo Sí, 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 sí puedo contestarlas Duda, miedo, felicidad, confusión o crecimiento Quiere decir que no son los únicos Y que si lo eran, ya sembraron en alguien más Este potencial De sentir que a pesar de estancarse Cuando se preguntan ¿Tú cómo te exploras? ¿Qué es lo que sabes que puede rescatar tus ideas? ¿Qué tan creativo eres? ¿Esto genera estancamiento en ti? Bueno, pues hoy vamos a descubrir cómo salir de ese hoyito Si nos vuelve hacia una introspección Pues, enhorabuena Somos seres que necesitamos interiorizar el conocimiento Para poder aplicarlo Si yo lo leo, lo comprendo Decían los antiguos sabios Si yo lo escribo, lo domino Pero si yo lo hago, lo hago mío Si yo lo practico Si yo de manera física Lo produzco, lo reproduzco Lo hago mío Entonces, basta de ese miedo De ese estancamiento De esa confusión De es que no sé por dónde empezar Comienza a hacerlo ¿No? Espero les haya parecido interesante ¿Hay respuestas en el chat, Luis? Sí, sí, tenemos varias Por ejemplo Marilyn dice ¿Qué le parece bueno? Silvia Casillas Dice No tener miedo a lo que quieras emprender Marilyn No se Tiene la mentalidad de emprender Ilusión Angélica Costa Creo que debí plantearme algo así Anteriormente No lo había hecho Alejandra Holguín Con decisión Muy bueno Silvia Casillas Con actitud Armando Crecimiento y mejorar Silvia Casillas Dice Mis padres siempre decían Que tenemos que seguir caminando Sanoteli Dice Constancia y seguridad Alejandro Holguín Constancia Tenacidad Dedicación Esfuerzo A veces Y pasión Y Diego Manuel Una pregunta para Fer Dime Y dice que si estudiaste Esoterismo El arte de la meditación Que va de la mano con el arte de la respiración Cuando te encauzas en el camino de la yoga Te lleva a estudiar, analizar otras Otras fe Otras creencias Que van más allá de las religiones Diego Y en mi caso Yo he practicado Ciertas Vías De existencia Del budismo Y creo En algunas Corrientes De la filosofía Medio oriental También No nada más En tanto Ideología O teología Sino Formas de ver El mundo De pensar En el universo Pero como tal Pues no te puedo echar el tarot todavía Ni leer la palma No soy esotérico Bien Pues estamos Generando Un cúmulo De energía ¿No? Estamos Concentrándonos En Fluir A través de nuestras respuestas Y les agradezco muchísimo Que se permitan Fluir Porque Precisamente El dejar de sentir Miedo El dejar de El destrabarnos Es empezar a fluir ¿No? Y lo estamos logrando Creo yo Requerimos un medio ambiente Los emprendedores Evidentemente ¿No? En mi caso Yo he abierto negocios De venta de jugos Me dedico Al mundo fitness ¿No? He dado clases particulares De una técnica Que se llama Strong Dance By Zumba Que es una adaptación Del Zumba Con Ejercicios De CrossFit Box He creado Cursos De enseñanza Desde Niños De Preprimaria Hasta universitarios Para asesorarlos En Language Coach En cómo pronunciar bien Su propio idioma Y así mejorar La pronunciación Y la seguridad En otro idioma O sea Me ha tocado abrir negocios De corte Comercial ¿No? Y también Lo he hecho de manera Sin fines de lucro Soy parte Soy voluntario De la American Field Services Una asociación De intercambios culturales Que lleva y trae Adolescentes Y jóvenes Entre los países Para aprender Culturas ¿No? Entonces ¿Cuál ha sido El medio ambiente En el que he crecido? Son tres etapas Se las quiero compartir En otro idioma Para que al traducirlas O al ayudarme A traducírselas A quienes no pueden Todavía Generemos ya Una actividad De beneficio ¿No? Entonces Como les decía El cerebro Si lo procesa Si lo hace Lo vuelve suyo Si yo se las pongo En español Y les pongo la foto Ni siquiera Les doy chance De que se las imaginen Pero así Let's go to the stage Number one Vamos a la primera etapa De un medio ambiente Propenso Para un emprendedor Esto comienza Desde abajo Chicos Y es Something is wrong If we are punished For it La base De El avance Ideológico Y moral De un emprendedor Es comenzar Por el ensayo Error Si alguien Gusta Abrir Micro Y explicarme O leerme Esto en español O darme La idea De lo que entiende Se los agradeceré Pueden levantar la mano Pueden ponerme No tengo ni idea Lo importante Es que lo hagan suyo Something is wrong If we are punished For it Thank you Thank you Thank you Gracias. 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 Y me escribió un amigo por WhatsApp y me dice que no logra ver las diapositivas. Todos logran verlas. En ese momento estás solamente en la pantalla, no está la presentación, Fer. Me dice, se escucha muy cortado y no logro ver las diapositivas. Bueno, en este momento no está tu presentación. ¿Tú las ves, Luis? Mandé. Aparece que tenemos ahí un problema en el audio que se escucha un poco retrasado, Fer, pero yo sin problema estaba observando muy bien las diapositivas, te escucho y te veo bien. Nada más en este momento parece que no las has compartido. Ok. Voy para allá. Ahí está. Sí. Listo, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias. Bien, ya me comió tres, cinco minutitos esta falla técnica, entonces ya no voy a hacer la traducción. Sin embargo, les voy a dictar por si gustan o se los comparto en el chat. Las tres etapas ya en nuestra lengua natal para que se sientan cómodos con el conocimiento. La primera se refiere a cuando algo es incorrecto y nos sentimos castigados por ello. Esto quiere decir que como aprendices, como gente que va comenzando en la vida a ser creativa, cuando estudiamos, cuando vivimos en casa con nuestros padres, cuando visitamos a familiares en sus casas, sabemos que estamos condicionados porque si hacemos algo mal podríamos ser castigados por ellos. Y desde ahí se empieza a limitar nuestra capacidad de crear. Una vez que superamos esa etapa y que nos damos cuenta de que no todo es castigo, que es válido el ensayo-error y que las vivencias negativas o las lecciones de vida a tragos amargos nos filtran y nos hacen muchísimo más creativos, pasamos a la etapa dos. Entonces, si todavía me siento en el, ay no, me voy a equivocar, ay no, me va a salir mal, quiere decir que sigo atrapado en la etapa uno. Bueno, la etapa dos es que deseamos gustarle a los demás, es decir, esta necesidad de aprobación externa que desarrollamos cuando pasamos por la etapa de la pubertad, la adolescencia, cuando vamos cayendo en los trucos de las pasiones y el enamoramiento, cuando nos damos cuenta de que sí, lo podemos hacer todos juntos, pero necesito que todos juntos me digan que sí lo puedo hacer, ¿no? Esa etapa en la que a veces nos quedamos de, es que sí me gusta como diseño, sí me gusta como dibujo. Pero, no sé, me gustaría que alguien más me dijera si está bien, me gustaría tener la aprobación de alguien más, ¿no? Esta es la segunda etapa, cuando deseamos gustarle a otros. Y la tercera, la cúspide de la pirámide, si lo queremos ver así, una vez que pasamos el miedo al castigo y entendemos que el ensayo-error nos hace mejores emprendedores, pasamos al nivel de querer o necesitar la aprobación de los demás, es cuando nosotros trascendemos a esa dependencia de ser aprobados. Cuando estamos convencidos de que nosotros, por ser nosotros mismos, somos capaces de darnos gusto, porque nos guiamos por el instinto creativo, hacia atrás, hacia adentro, hacia el fondo, está el instinto sentimental, el, ah, mi familia, ay, cómo me voy a ir de mi casa, cómo voy a dejar mi país. Y en sentido opuesto, jalando hacia el otro lado, hacia afuera, hacia arriba, está el instinto creativo. Entonces, hoy vamos a descubrir cómo va nuestra moral, impulsando nuestro instinto creativo como emprendedores, ¿no? Estas son algunas etapas del desarrollo moral que le robé a un psicólogo norteamericano muy sonado actualmente y las adecué a la condición de muchos de nosotros que estamos por salir de nuestra carrera o que ya nos profesionalizamos y no hemos salido de nuestro cascarón como emprendedores. La etapa de hasta abajo en color amarillo es la pre-convencional, nos dice este Colbert, en donde es importante una figura de autoridad que nos controla desde fuera como aprendices, como gente que está estudiando, ¿no? Es esta etapa en la que estamos en la escuela y todavía nos dicen la A se escribe así y suena así y así es. Y para nuestra psique, para nuestro desarrollo como emprendedores, es, pues sí, así tiene que ser, así me lo enseñaron, ¿no? Así es, ¿no? Y es importante esa figura de autoridad quien nos lo dice. Si ya no estamos en la escuela, aplica igual, ¿eh? Muchas veces le damos esa figura de autoridad a nuestro supervisor, al líder o jefe del departamento en el que estamos, o se la damos a un competidor. Si somos los dueños ya de una marca, decimos, no, pues así como lo está haciendo la Coca o la Pepsi, ¿no? Siempre requiriendo una figura de autoridad que controle nuestra creatividad. Además, dice Colbert, en esta etapa pre-convencional, el estudiante, el aprendiz o el empresario en potencia juzga sus acciones en base a qué va a pasar. Y me podrán decir, no, pues es que eso independientemente de que estudies o no, siempre tienes que pensar en las consecuencias de tus actos. Pues si se ponen a analizar algunas de las más grandes marcas en la industria de alimentos y bebidas, sus iniciadores no se pusieron a pensar en las consecuencias. Al contrario, fueron provocándolas, ¿no? Una vez que pasas esta etapa de autoridad y de prejuicio en base a tus consecuencias, entras a una etapa convencional en la que estamos la gran mayoría de las personas que tuvimos algún grado académico, así fue medio superior, ¿no? Una carrera técnica, decimos, pues ya, acepto que la autoridad está ahí y empiezo a creerla necesaria para empezar a relacionarme. Es decir, adopto los convencionalismos de la región en la que vivo, hablo como habla la gente con la que convivo, platico de los mismos temas y creo que esto es necesario, porque si no, no voy a tener éxito en la sociedad. Muchas veces creemos que esto tiene mucho que ver también hasta con... No voy a tener éxito en mis relaciones amorosas y no voy a tener éxito en mis negocios si no sigo a la élite, ¿no? Si no conservo el convencionalismo. Dice este psicólogo, una vez que superamos esa etapa preconvencional de lo que tú digas y la etapa convencional en la que, lo que todos hacemos, ¿no? Pasamos a la etapa postconvencional, que es el estudiante o el emprendedor en potencia de nuevos principios y valores, pero abstractos, es decir, de fuera de su propio razonamiento. Y entonces empieza a... Pues que te puedes preguntar en ese momento, estoy explorando correctamente la vida, ¿qué me sirvió de la autoridad familiar para llegar hasta este punto de mi destino? ¿Cómo le hago para resolver problemas? Y esto, pues, cuando empiezas a tener conflictos en el medio laboral, cuando te empiezan a descontar, cuando no te llega completo el aguinaldo, cuando este tipo de confrontaciones con la vida laboral debería estimularnos a decir, ¿sabes qué? Voy por mi cuenta. Si puedo entregarle a un jefe, al dueño de una empresa, de una organización, la batuta de cuánto puedo yo ganar y permitirle a él hacer lucrar, aprovechar, optimizar mis talentos a su beneficio, pues puedo hacerlo por mí mismo. Y entonces llegas a un dilema comercial. ¿Esto o esto? ¿Sí me voy a dedicar por mí mismo? ¿Me autoempleo? ¿Me subempleo? ¿O emprendo? ¿No? Aquí importante la lectura de algunos textos. ¿Nos pueden comentar en el chat, por favor, algunos libros sobre emprendimiento, ciclos de emprendimiento como estos de Padre Rico, Padre Pobre, y de todos los autores japoneses, colombianos que conozcan? ¿Sí leyeron la biografía del fundador de Kentucky Fried Chicken o de Yacool? ¿Nos pueden ir comentando, por favor, Luis? ¿Me vas diciendo si alguien comparte alguna literatura importante? Para los que nos gusta leer, a los que les gusta más lo audiovisual, nos pueden ir comentando o pegando ahí el vínculo de algún documental, de algún reportaje que hayan visto en cualquier plataforma, Netflix, Amazon, etc. Y este dilema comercial es cuando el emprendedor elige cómo solucionar un problema sin generar otro. Eso es la sostenibilidad. No, pues es que vamos a vender, ¿qué se vende aquí en la colonia más? ¿Qué hay que hacer con molino de chiles? Masa, pues, gorditas. Vamos a vender gorditas, bien fritas, eso sí, y rellenas. Y con harto queso. ¿Qué más le ponemos a la gordita? Verdura. No, mucha verdura. No, está re cara. A la gente ni le gusta la verdura, le quita la lechuga. Crema, mmm, bastante caloría. Proteína. Carne, pues no ves cómo está el chambarete bien barato. No, la falda de res. Tú rellenas. Y bueno, y el problema de la subalimentación, ¿qué onda? Vas a solucionar un problema y a crear otro en la cuadra. Cuidado con el dilema comercial, ¿ok? ¿Hay algunas respuestas ya? No, no, aún no, Fer. Entonces, podríamos asignarlo como una tarea. Nos pueden dejar su correo electrónico, por favor. En dado caso, su teléfono celular. Vamos a darle seguimiento a sus ideas, sus ideas de emprendimiento. Y a esos datos que nos dejen, su correo, su teléfono. Incluso si quieren agregarme en las redes sociales, con mucho gusto. Estoy en todas como Febo Musa. Ahorita se los pongo aquí en el chat. En Face, en Twitter, en TikTok, en Instagram. Como Febo Musa es mi firma como autor, como periodista. Febo Musa. Y ahí puedo irle dando seguimiento a sus inquietudes con todo gusto y sin ningún cargo extra. Y bueno, dentro de la información que les voy a ir enviando, por favor, píranme. Recuérdenme. Oye, tomé el conversatorio de CIEG y quiero que me des literatura o links de videos, de documentales, reportajes, para empezar a cambiar de etapa. Yo sé que sería muy arriesgado preguntarles ahorita en cuál etapa del desarrollo moral están. Pero, pues, vean su termómetro, ¿no? Si están muy amarillos todavía. Si ya están azules, si se están ahogando, pues es momento de empezar a ponerse verdes, ¿no? Y si ya entendieron que en la etapa verde están generando los verdes para otro, pues, pasar a la etapa morada, ¿no? Que como lo ven aquí es la más grande, es la más arriesgada porque es la que te aleja más de tu centro, de tu zona de confort, dicen los coach, ¿no? Vamos cerrando ya nuestra charla para empezar con las preguntas, respuestas y el último examen. Cuidado, dice nuestra imagen, cuidado, precaución. Aquí está y aquí va la estrella, el protagonista, el ego, ¿no? Aquello que se definió el siglo pasado, a principios y mediados del siglo pasado, como el ello, el yo, el super no sé qué, y el que nos hace sentir todas puedo y que a la mero ahora nos traiciona. Bueno, independientemente de cómo percibamos como estudiantes, egresados, autoempleados, colaboradores o emprendedores, el ego es el mismo para todos y se divide en tres partes. El lóbulo frontal, la zona límbica y el cerebelo. ¿Cómo puedes utilizarlo a tu favor para comenzar a emprender? Porque es que hay una procrastinación de estas marcas diablas. Sí lo hago, sí, decía el chavo del ocho, ¿no? El Chapolin Colorado. Sí lo hago, ahorita. Por eso, Chapolin, por eso. Sí, no, si yo lo hago, pero si yo soy la única que se sabe la fórmula especializada de ese jabón. Si yo soy el único que tiene la técnica para enseñar ese estilo de hip hop. Vaya, tengo el equipo, soy DJ, sí lo hago, sí lo voy a hacer, ¿no? Pero ahí está el ego, deteniéndonos. ¿Cómo lo estimulamos? Primero, la parte que se encarga de la inventiva, la planeación y la creatividad. ¿Cómo estimulamos el lóbulo frontal? ¿Qué debemos de cambiar primero que nada? La alimentación. Dice mi nutrióloga, no, no somos lo que comemos, Fer. Somos lo que alcanzamos a digerir de lo que comemos. ¿Qué comemos en el día que nos permita digerir? ¿Y qué nos digiere? ¿Qué nos traga y nos desecha así como de, ja, mira nada más cómo quedaste después de esas dos bolsas de? Entonces, es muy importante para estimular la actividad neuronal, cerebral, en general las glándulas de todo el cuerpo, modificar nuestros hábitos de alimentación, ¿no? Entonces, principalmente, la plasticidad, las cosas verdes. Ustedes lo saben, yo lo sé, más allá de lo que está pasando por sus cochinas mentes, que no nada más eso es verde, pueden consumir vegetales, verduras, tanto frescas, crudas, hervidas, etc. Y eso genera plasticidad, que se te pegue más lo que estás pensando, que te concentres mejor, que tengas mejor memoria y digas, sí, me siento seguro, porque es una idea que tuve desde hace como tres años y la he venido pensando y pensando y ya está lista, va para afuera. ¿Qué nace del óvulo frontal? La inventiva. Tiene una función ahí en su menú. Por favor, levante la mano el que inventó algo este último año. Levante la manita el que inventó algo. ¿Ves manos, Luis? No. Nadie inventó. Todavía no. Nadie inventamos nada este año. Vamos a la siguiente función del óvulo frontal. Planear. Levante la mano quien esté planeando un negocio en este momento. Muy bien, Luis. Pueden abrir cámara. Pueden levantar la manita de aquí de la función. Pueden compartir el chat. Una persona. Ah, ya compartió Saúl. Robert Kiyosaki. Kenji Trump. Niños. Es importante tener literatura. Muy bien. Y ya tenemos ahí una persona planeando. Muy bien. La siguiente función del óvulo. Crear. Levante la mano quien creó algo ayer. Muy bien, Luis. Te estás acercando a la rifa del auto, Luis. Creo que es cuando tú vas a sentir boleto. Y la clase gratis de baile con Alejandra. Igual ya tenemos una patrocinadora. Y me voy a dar una clase muestra de ritmos afro-caribe. Cuando Alejandra organizé una, ¿qué era? El carnavalito. Carnavalito glion se llamaba. Cuando trabajé como coordinador en su universidad. Hicimos un concurso de... Pon a la... A ver si nos deja ver acá la... Ensalada. Muy bien, Marlin. Muy bien. Tú muy bien. Estimulando tu lóbulo frontal. Finalmente, levante la mano. ¿Quién se comunica creativamente? Ya no hablemos de un negocio. ¿Quién se comunica creativamente? ¿Quién todavía disfruta? ¿Quién llegó? Mami. ¿Quién disfruta todavía? Por ahí le hablan a una mami. Por ahí. Gracias. ¿Quién utiliza de manera creativa las redes? ¿Quién acerca un mensaje eficiente, eficaz, colorido, nutrido, con buena carga? Eso es comunicarse efectivamente. Puede ser incluso a su familia. Ahorita que estamos en cuarentena. ¿Quién? ¿Ya ven? También tenemos de primera mano herramientas para estimular nuestro ego y lograr emprender y nuestros complejos, aquella educación en la que no, lo que diga mi papá, no, porque me va a callar mi abuelita, no, porque me va a regañar el maestro, o porque no era así como lo pidieron, nos sigue limitando. Vamos a la segunda parte del ego, la zona límbica, en la que reposan las reacciones químico-emocionales. Ahora sí me van a regalar su cámara abierta, por favor, y me van a obsequiar la emoción que les genera esta charla. La van a expresar sin hablar, con su cuerpo, con sus manos, con su rostro, qué emoción les genera esta charla. Adelante, los vemos. Muy bien, Silvia. ¿Quién más? A mí me pone así. Emociones, emociones, exprésenlas, sáquenlas. No necesitan hablar ni escribir, es el momento de poner cara de emoji si quieren. Vale, si no pueden abrir la cámara, compártanos el emoji que les genera en el chat. Tenemos emojis súper interesantes aquí en Teams. Venga, Marta, tú puedes. Una sonrisa, excelente. Los demás los leo en el chat. Muchas gracias, Carmen Guzmán. Con gusto te vamos a compartir, te vamos a dar seguimiento por ahí. También a ti, Mari Carmen. Ya nos compartieron un vínculo. Gracias, Stephanie, que nos recomienda para inspirar al emprendedor que damos dentro. Y empiezan las sonrisas. Mónica Loza, con su sonrisota. Lisbeth Camargo. También a Leolguín. Angélica Costa. Allí están las sonrisas, ¿no? La tarea es mantener así a partir de hoy y hasta que cristalicemos la idea de emprendimiento. Imagínense el compromiso que nos queda. No nomás de, ah, ya me cayó bien y cada vez que me quiera volver a poner de buena, voy a buscar el, voy a buscar el, el video en YouTube. No. Tengo que generar mi propia estrategia para mantenerme así. Con una química y una emoción adecuadas en mi zona límica. ¿Cómo domino la química? Con mi reacción. Las reacciones originan tu humor. Tu humor le da vida a tu personalidad. Y tu personalidad define tu destino. Las reacciones originan el humor. Yo siempre ando de malas es porque reacciono de malas. El humor provoca la personalidad. Si mi humor es repetidamente negativo, tengo una personalidad introvertida, apática, negativa. Y la personalidad define el futuro. A mí me va mal, pues sí, siempre andas con esa cara. No te peinas, no te vendes, no te arreglas, no convives, no interactúas, no le compras a alguien para ver, ¿este por qué vende? Esto. Ah, qué buen negocio. Yo cada fin de semana le compro a mis amigos que emprenden en alimentos. El fin de semana pasado compré cochinita. No, el pasado fue chiles en hogada. El antepasado cochinita. Hace un mes un picnic mediterráneo. Y me ha dejado enseñanzas muy fuertes. De hecho, yo anuncio mis catas. Yo soy sommelier. Anuncio mis catas via sumia a domicilio. Y cuando no saben con qué maridar, pues les doy mis proveedores de comida. Y les digo, elige cochinita, chile en hogada o menú mediterráneo. Y ya yo te digo con qué vino y hacemos la cata. O sea, no es problema. Todo es interacción, es comunicación. Entonces, es importante que controlemos nuestras reacciones. Porque ellas definen nuestro destino. Y finalmente, el cerebelo. Desháganse de pensamientos habituales de autosabotaje, chicos. No hacemos nada diciendo, ay, pero si estoy re... Que estudió, ¿no? Pero pues si es tu hobby. Gracias, Marta. Leemos que te sientes muy feliz de escucharnos. Si es tu hobby y es lo que te lleva a una relación con los otros. Y mejor aún, emprender y ganar dinero o ayudar a la comunidad. Pues deshazte de esos pensamientos, ¿no? No sean apáticos, chicos. Y rompan esquemas de comportamiento. En otra ocasión, nos convocaremos para uno específicamente del tercer punto. Porque hemos notado que aquí en México. Y sobre todo en el emprendimiento en comida. Que es uno de los negocios más rentables. La gente sigue muchos esquemas de comportamiento. Cree que por vender lo que ya todos venden, va a ganar la misma cantidad de dinero que todos. Y no entendemos un índice muy importante que se llama market share. Si yo vendo lo mismo que otros 30, el dinero que se reparte entre los 30 va a ser menos, ¿no? Entre los 31 va a ser menos. ¿De qué se pierde un emprendedor? Bueno, algunos cargos en el mundo de la industria de alimentos y bebidas. De trabajar en un hotel, que te cambien el horario. De trabajar en el gobierno y que te corran cuando pierda el partido rojo. De trabajar en restaurantes y que venga la pandemia y que quede sin ingresos. De organizar eventos. Una industria tan grande, tan respetable, pero con un nivel de esfuerzo físico e intelectual muy demandante. Y para los cuales, estos cuatro primeros ejemplos, sí la piensas para arrancar, ¿no? De trabajar en el turismo, pues es conocer, es hacer contactos, tener cartera y conocer rutas y proyectarte. O de ser asesor simplemente, ¿no? Para todo esto, las condiciones son aún mayores que para emprender, colocar una idea de negocio en tu localidad. De eso te estás perdiendo. Quisiera presentarles a Jaime, Gabriel y a los hermanos Papa, egresados de UVM. Emprendedores por excelencia, egresados del área de culinaria y gastronómica. Jaime abrió su propio restaurante, la Hacienda Jacarandas, en San Luis Potosí. Gabriel se certificó a través de Luxury Collection Hotels. Y ahora es asesor de residencias universitarias para la UVM y la Universidad de Anáhuac en Yucatán. Y Carla y Mario Papa, además de que Carla da clases, ya es del claustro docente de UVM, abrieron una fonda urbana en Guadalajara, en donde sirven menús de muy alta calidad a muy bajo precio, ¿no? ¿Cómo empiezo? He aquí el examen, chicos, por favor. Les presento este meme que habla mucho del ciudadano promedio, ¿no? Actual image of the inside of my brain. O sea, es la imagen real, la imagen sobre el interior de mi cerebro, ¿no? En general, las personas que desarrollamos ciertos hábitos de pensamiento cargamos neuronalmente nuestro cerebro de cosas como estar viendo el celular para reírme con memes, ¿no? Recuerdos negativos, eso fue lo que ella dijo, ¿no? Series, películas, cosas fantasiosas que nos evaden de la realidad, como Star Wars. Ay, mis perrijos, no, hombre, no se metan con mis perrijos, porque tus perrijos son tu escudo, ¿no? Porque prefieres pasar el tiempo y el dinero invirtiéndolo en tus perrijos que en tu idea, ¿no? La comida, óyeme, tacos, tú en México, viva México, ya viene septiembre, ¿qué vamos a comer? Ya viene diciembre, ¿qué vamos a comer? A ver, ¿por qué no te pones a pensar mejor qué les vas a vender a los que se están preguntando? La hora de la siesta, mis placeres culposos, y hasta ahí le dejo. Este es un cerebro común. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos que abordan los suyos? Vamos a ver, activar una nueva encuesta. Y por favor, de nuevo ingresen a través del código QR con sus celulares, o compártanos en el chat, o abran micro a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pensamientos más frecuentes que tienes? ¿Pueden ser abiertos y sinceros? Pues sí. Lo importante es que compartan algo que inspire a emprendedores, porque para eso estamos reunidos hoy. Adelante, tenemos un minutito para compartir respuestas. ¿Cuáles son los pensamientos que más comúnmente abordan mi cerebro? Estos vinieron los resultados. Entrados. Entrados. Y mira qué bonito Luis Ahí está la nubecita que se formó ¿A ven? ¿Sí pueden ver la nube Luis? La nube Palabras de respuestas, no Ven la presentación, ¿no? Seguimos viendo la presentación Ok, te comparto la nube entonces Ahí está Ahí tenemos el examen final de nuestra conferencia, mira Qué diferente, ¿no? Qué contrastante Luis Con lo de hace rato incertidumbre Miedo Angustia Si leyeras esta nube y la compararas con la anterior Luis, ¿crees que se trata de la misma gente? No, definitivamente no Lo interesante sería poder atinarle a quién de los asistentes dijo que no Claro Y empezar a canalizarlos porque de todo esto se puede hacer negocio Y más ahorita en el ambiente virtual en el que estamos ¿Se ve algo más en el chat Luis? Pues algunas de estos pensamientos nos los plasmaron en el chat Por ejemplo, Silvia Casillas dice diseñar nuevos modelos de mis trabajos artesanales Marilín dice que una idea de una estancia para quitar el dolor del alma Saúl Alejandro, ventas Dice, y es algo que me gusta muy poco Gloria Durán, familia y dinero Saúl Alejandro Pero últimamente es lo que han invadido mis pensamientos Realizar nuevas mezclas musicales que prendan a la gente en los eventos Alejandra Holguín, salud, trabajo Etcétera Saúl López, aprendizaje, futuro, salud, seguridad Imagínense que encontraran un segmento del mercado que tiene estos mismos pensamientos recurrentes Y que supieran de primera mano cuánto están dispuestos a pagar para desarrollar esos pensamientos Siempre que sean positivos Ojo, también hay negocio en los pensamientos negativos Los mercados negros, lo ilegal Y es muchísimo más rentable Pero es más difícil que logremos llegar a la cúspide de la pirámide si nos dedicamos a algo así Imagínense que desarrolláramos una estrategia para ganar dinero ayudándole a la gente a encontrar trabajo, por ejemplo Una colocadora, ¿no? Para ayudar a la gente a viajar ahorita que no se puede hacer de manera presencial Una agencia de tours virtuales Yéndonos con estas cámaras que graban recorridos 360 grados Una idea de negocio para hacer juegos interactivos Juegos de mesa, como me gusta siempre dejarles de tarea a mis alumnos Juegos de mesa Imagínense que nuestro cerebro, ¿ya pueden ver de nuevo el cerebro? No, voy para allá Imagínense que nuestro cerebro nos permitiera hacerlo sin sabotearlo Todo porque le damos bien de comer Vuelvo a la diapositiva Porque le damos bien de comer Porque lo depuramos y dormimos bien ¿Quién durmió bien, Ano? ¿Quién lleva dos, tres, los cinco meses de la cuarentena sin dormir bien? ¿Cuándo fue la última vez que se comieron con gusto una Un ensalado, un plato con más verduras que con proteína? No nos preguntemos Porque somos apáticos Y seguimos pensando en que ya sea viernes para romper la dieta O que ya sean las 7, 8 para que el güero se ponga Y yo vaya por mis tacos de tripa Si no estamos trabajando en la orientación de nuestras De nuestro ego, ¿no? Y llegamos a la sesión de Que normalmente las conferencias se llaman de preguntas y respuestas, ¿no? Pero, pues, por el breve tiempo que tenemos Y en respeto a ustedes Con que aporten un pensamiento positivo Pueden cerrar esta sesión Esa es la última diapositiva De hecho, solo les pongo mis datos Para que anoten Este es mi correo de contacto a través de UVM Ahí tienen mi celular Me buscan como Fernando Muñoz en Facebook Y ahí va a aparecer Febo Musa Ahorita se los copio aquí en el chat Febo Musa en TikTok Febo Musa en Instagram Febo Musa en Facebook Febo Musa en YouTube También tengo un canal Y muy pronto Ah, en Snapchat también Febo Musa En SoundCloud Tengo un podcast Estéreo Febo Musa Me llamo ahí Y muy pronto en Reddit También en Twitter En Twitter estoy como Musa Febo, ¿no? Recuerden, tus reacciones conforman tu humor Y tu humor define tu destino Pues bien, Luis Quedamos abiertos a esta sesión De pensamientos positivos Pueden aportar un pensamiento positivo Sobre sí mismos Pueden compartir un pensamiento optimista Sobre su idea de negocio O pueden mencionar Que esto sería muy, muy, muy Especial para mí Un elemento clave Para su éxito personal Que les haya aportado Este conversatorio Les pido por favor Que lo hagan en el chat Que habrán micro O Por mi parte Pues más que heredarles Esta información Con mucho gusto Va a estar disponible En el canal de YouTube Que les explicó Luis Y desearles La mejor de las vibras Para esa idea que tienen ahí Entre ceja y ceja Ponerme a sus órdenes Para ayudarlos A darles ese empujoncito Y pues mandarles Un abrazo virtual A lo lejos Leemos sus pensamientos positivos Ok Yo ¿Puedo compartir? Adelante Bien Yo me comunico de Tabasco Este Mucho gusto Soy un egresado En psicopedagogía De la UBT Bien Yo he tenido Me dieron un consejo Por ahí Hace unos días Y Quiero llevar A la culminación De esta idea Ayudar a las personas Que están siendo desempleadas ¿No? Sabemos que Debidamente a la pandemia Debido a la pandemia Perdón Mucha gente Fue desempleada Y O está siendo desempleada Entonces Creo que por sus mentes Está pasando Un sinfín de ideas De ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Entonces Creo que Sería de buena manera Ayudarlos A que se desahoguen ¿No? Más que nada Un desahogo Porque Pues Bueno Hay personas Que Mantienen a sus familias Y No saben Ni qué hacer En esos momentos Y ese es mi Mi aporte Mi idea Falcón Y te recuerdo Perfecto De las clases de inglés Me da mucho gusto Que estés conectado Viejo Bienvenida a la idea Y si hay alguien Que quiera comentarla O compartirla Adelante Falcón Y tiene un perfil Psicopedagógico Como ingresado A una licenciatura Para la que di clases Allá en Paraíso Tabasco Vienen muy bien preparados Para Apoyar en Las labores De Repaso Regularización Y Corrección De habilidades De escritura De habilidades De aprendizaje Para Este Niños Y adolescentes Con Necesidades Reales O necesidades Especiales Entonces Ahí está La idea Podría ser por ahí Asesorar Chicos Vía Online Dani ¿Cómo ves? Sí De hecho Sí Son opciones Ahorita De manera Personal ¿No? Claro Este Muchos Ahorita El mundo Digital Es Es lo que Está dando Trabajo Entonces Creo que Sí sería una buena opción Asesorías Y Muchas Otras Cosas De manera Digital Obviamente Por ahora Sí Y al Enfocarnos En esa gente Que está cayendo En el desempleo Pues No podemos Resolverlo Desde casa Pero Podemos Ayudarles A hacernos cargo Una o dos Horas al día De sus hijos Para que En ese tiempo Ellos tengan Un espacio Mental De reflexión Y digan Bueno Al menos Están haciendo La tarea Con el Chao Voy a ver Que me puedo Poner a cocinar O hacer Para vender No así sean Paletas Por un esfuerzo Muy sencillo Y a partir De un hobby De una pasión De un gusto Que tengas Puedes comenzar A hacer Una iniciativa De autoempleo O de negocio Muchísimas Muchísimas Claro De nada Igualmente Estamos en contacto Por Face Ah Claro que sí Perfecto Pues Tenemos en los comentarios Fer Dice Angélica Costa Soy empática Y solidaria Con todos Alejandra Holguín Los grandes Emprendedores Y empresarios Surgieron a partir De poner en marcha Un sueño Marta Melchor La gente no tiene Falta de fuerza Sino de voluntad Gloria Durán No tengamos miedo A nada Y dejar los malos hábitos Y explorar cosas nuevas Y así llevarlas a cabo Angélica Costa Elemento clave Debo analizar Las cosas Que he dejado de hacer Sin darles importancia Y cambiarlas Principalmente Marilyn Menciona Que las palabras De Alejandra Perdón De Angélica Le gustaron Y Saúl Alejandro Dice que lo importante En este momento Es continuar Marisela Medina Dice Gracias a la constancia Y la disciplina Que nos lleva A crear negocios Extraordinarios Siempre desde el corazón Bienvenidos Todos los pensamientos Positivos Me han dejado Una lección de vida Muy grande Y tiene que ser Que todas las decisiones Que tomé Desde septiembre Del año pasado Y que probablemente Me alejaron De mis alumnos De Paraíso De Comalcalco Allí en Tabasco En donde estaba Tan cómodo Que me alejaron De mi núcleo familiar Porque dejé A mis padres A mis hermanos Allá Han valido la pena Porque me han acercado A gente Con sentimientos Positivos Y nobles Como ustedes A partir de un canal Tan bello Tanto como ser humano Como como profesional Que es El Chef Luis Aviles Valoro muchísimo Esta Esta intervención Que han tenido En mi vida No solamente Yo he puesto Un grano de arena En la suya Sino que han sembrado Algo muy importante Esta tarde En mi vida Muchísimas gracias Luis Y muchísimas gracias A todos No al contrario Fer Muchas gracias Y bueno Les vamos por último A pedir a todos Los que participaron En este conversatorio Que nos dejen También en la sección Del chat Un comentario El comentario Acerca de cómo Les pareció Este Esta intervención Es prácticamente Una retroalimentación Para nosotros Y este Y pues les agradecemos Muchísimo Que se hayan podido Conectar Fer Muchas gracias Por haber Este Pues por habernos Ofrecido tu tiempo Tus conocimientos Y este Y realmente Te agradecemos Esta charla Tan agradable Y tan Estimulante Al contrario Me gustaría Tomar una foto Del grupo Por si alguien Gusta abrir cámara Y salir en la foto Claro Por favor Todos Abran su cámara Y vamos a tomar Una foto grupal En el menú De izquierda Derecha Primero hay un Como cronómetro Primero hay un puntito rojo De que está grabando Luego hay un cronómetro Y luego hay una camarita Ahí le das click Y ahí va a aparecer El mensaje Este Apagar la cámara Al darle click Se enciende Ya te estábamos viendo Marlene Ya te vemos Listo Bueno Todos a la de tres Sonrisa natural Sonrisa natural Una Dos Tres Listo Mi chef Muchísimas gracias A los 60 Por haberse Integrado Es Una experiencia Esto sí Muy esotérica Voy a considerar Mucho este número Porque es de mis primeras Intervenciones Déjenos su contacto Para que les enviemos Los demás Las ligas De los siguientes Conversatorios A título de VMSIEJ Quien esta tarde Nos convocó Pero de manera personal Para que le dé Seguimiento A sus ideas De emprendimiento Y nos Nos conectemos Nos conectemos Si les parece bien Los sábados O domingos A la hora que ustedes Me indiquen Si es de manera Individual O si tienen Algún grupo Interesado De personas En escuchar Algo que les Pueda ser útil O que los Recree En este periodo De contingencia Cuenten con ello Que para eso Estamos Perfecto Pues muchas gracias A todos Por su tiempo Por haber asistido Y pues estén pendientes De las actividades Que tenemos próximamente Digo si les interesa También el tema Culinario El día de mañana Vamos a tener Una conferencia Con un chef Que se llama Saúl Aguilar Y él tiene una filosofía Muy linda Porque él habla De que si estudiamos Gastronomía Y sabemos hacer Obras de arte Con la gastronomía ¿Por qué no podemos Hacer Que esta obra De arte Llegue a todos? ¿Por qué tiene que ser Exclusiva Para ciertas personas Que solamente Tienen poder adquisitivo Este Cuando podría ser Para todos Entonces va a ser Un taller muy interesante Donde vamos a poder Bueno Él va a estar Montando Haciendo Unos Preparaciones culinarias Es un excelente Chef de vanguardia Hace preparaciones Artísticas Muy muy lindas Y entonces Vale la pena Si están interesados Este De hecho Si gustan Pues por Facebook Búsquenme Como Luis Avilés Benítez En Facebook Si gustan Mándenme una invitación Yo voy a publicar El flyer El cartel En unos momentos más Para que ustedes puedan Tener el código De acceso Y puedan ingresar A presenciar Esta conferencia Mañana A las 5 de la tarde Va a estar muy Muy interesante Además es Un chef Que es todo corazón El hombre Ahí estaremos Chef Sin duda Muchísimas gracias Yo compartiré la invitación Con mis grupos también Excelente Que tengan Excelente Periodismo Y muchas gracias Hasta luego Chao 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 Gracias.